Sí, la verdad que sí, estoy muy contento. Es un entrenador que me dio confianza desde el día que llegó. Vino a hablar conmigo a Barcelona antes del Mundial 2018 para que no me vaya, para que me quede, para que esté aquí con el equipo, para que renueve con el club. Por eso fue una de las cosas que hice al principio, que fue renovar con el club, porque me sentía muy feliz, muy contento, estaba muy bien. Mi familia estaba muy bien y, bueno, creo que había pasado un año difícil con Unai, me habían prometido que iba a jugar y después, durante todo el año, no jugué. Y creo que eso a un jugador le influye mucho y le duele. Pero, bueno, creo que la llegada de él me ha dado la confianza al 100%. Creo que he tenido dos o tres entrenadores como Mourinho, Angelotti y Tomás, que son los tres que me han dado una confianza y estaba al nivel que estoy ahora. Sí, sí, de hecho, yo soy muy contento. Él me ha montré, él me ha montré, él me ha montré desde mi llegada, él me ha montré desde mi llegada. Él était même venu me voir y me hablar a Barcelona antes de la Coupe del Mundial 2018, para que yo resté, para que yo no parto, para que yo renuevele mi contrato. Y es por eso que es una de las primeras cosas que yo he hecho cuando él es llegada, es renueveler mi contrato, porque, justamente, yo soy muy contento aquí, mi familia también, y es muy contento. Y es muy contento. Yo sortía de una de las dificultades con Unai, me había prometido que yo jugaba, pero finalmente no jugaba. Entonces, eso se déçoa. Son cosas que hacen mal. Y entonces, Tomás Tuchel, sí, hace parte de esos entrenadores que me danse confianza, como Mourinho, como Ancelotti. Son entrenadores que me danse confianza y que, de hecho, me permiten de ser a mi mejor nivel. Gracias. Gracias.